Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. La verdad que muy contento porque vamos a recibir nuestras primeras visitas del Colegio IPEM. Van a venir uno de los cursos que está trabajando en todo lo que es la parte eléctrica. Van a venir a conocer cómo funciona el sistema, cómo va a ser el planteo de esta comunidad solar que queremos inculcar dentro de nuestro luque. Y bueno, nosotros como siempre muy contentos para que nos visiten y como para tratar de llevar un poco el espíritu cooperativo a todas las instancias de la comunidad. ¿Cuál es la situación hoy del parque? Estamos a poquito de que se ha inaugurado. Exactamente, finalizó la construcción, se hicieron todas las pruebas. El parque está con total capacidad para inyectar, pero bueno, faltan todas las cuestiones técnicas, legales técnicas para poder conectarse a la red. A veces eso demora un poquito, pero bueno, estamos muy ansiosos para que eso ya tengamos la habilitación definitiva y podamos ya comenzar a inyectar a la red y que todos los usuarios seamos beneficiarios. Obviamente el año que viene queda un camino un poquito más largo, que es desarrollar el modelo cooperativo que pretendemos para que nuestros usuarios sean partícipes de este parque. Bueno, estamos hablando de inyectar energía al sistema. ¿De qué cantidad de energía? Y para que tengamos una idea, ¿qué edificio, qué cantidad de casas se podría alimentar con esta energía? El parque tiene una capacidad para 31 kilovat de potencia instalada y bueno, más o menos tenemos que hablar como para una vivienda tipo de, es decir, en un pico de consumo de 7, 8 viviendas simultáneas al mismo tiempo, podemos estar abasteciéndolas tranquilamente. ¿Esto va a estar destinado para alguna institución en especial o va a ser directamente alojado a la red de la localidad? No, por el momento va a ser incorporado a la red para que, bueno, todos vamos a poder usar. Obviamente nosotros no podemos distinguir cuáles son los eléctrones verdes y cuáles no, pero la iniciativa de esto es que justamente desarrollar un modelo cooperativo donde todos los usuarios tal vez les convenga invertir en el parque y no colocarlos en el techo de su casa, donde tengan un beneficio económico en el ahorro de su factura eléctrica. Es un poco, y a su vez también tratando de incursionar en lo que son las nuevas tecnologías. Hay una frase que por ahí uno de los consejeros, compañero, me ha dicho y que me ha quedado grabada, es que este tipo de políticas de desarrollo trascienden gobiernos por ahí. No tenemos que tener una mirada cortoplacita, sino algo que va a ir a muchos años y creemos y estamos muy convencidos que este tipo de tecnologías va por ese camino.